Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname Te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura más arriba Porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo con el pie Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, dale Desde el perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren en materia, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo con el pie Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, mamá, dale, la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dice que es el X-Net cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que es Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te puse de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú quieres el X-Net, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Tú tienes el X-Net, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye Tú tienes el X-Net Otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el X-Net, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bye, bye Retumbando la bocina del seguro Tira de carita que ya el disco duro Olvidóme, que esta liga no se sombra Dura, dura, guau, dura Blaze Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con la piel Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fuera un delito eso de que estás en moda Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, Tura, 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 Tura Tiro con la dieta, Tura, yo te doy un 20 de 10 Tura, Tura, Tura Me gusta como mueve este Ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Cual es tu receta, no se tapa con este bien Me gusta como mueve este Ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo antes de estar gay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Ese que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, manda arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, pongo aquí Estás dura, yo te doy un veinte de diez Estás dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, pum, ay Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, pum, bum, bye Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, pum, bye Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, pum, bum, bye Retumbando la mochila de seguro Y el disco duro Ulvi Romer Que por esta liga no se some Dura, dura, dura Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esta mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, Tatura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que es Tatura? Yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, Tatura Dímelo, dímelo, cómo hay que ir, Tatura Yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura Me gusta cómo vuelve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle, le mide a que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' estar contigo antes de estar gay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Hace que en el sinnet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dile si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura ¿Qué es? Tura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú tienes el sal, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sal Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, que tú tienes el sal Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sal Otra como tú, mami, no hay Venga, te dale, boba un saiyo Le tumbando la bocina, te aseguro Dura de dar y tak y el disco dura Ulvi Rome, que en esta liga no se sobe Dura, dura, guau, dura Me gusta mi reggae Y ya está. Dura, mira cómo brilla tu pieza. Dura, dime, no dímelo cómo es que esta dura. Yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fue tu delito, eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo la esposa. ¿Quién es el toque, toque, toque? Miren el material, edición especial. ¿Quién es el toque, toque, toque? Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 dura. ¿Qué es? Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu pieza. Tura, dime, no dímelo cómo es que esta dura. Yo te doy un 20 de dieta, tura, tura, tura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Y esta retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a toda la nena que paraliza en la calle. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Sé que es el auxinette cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Queda, dura mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamá, quítate si se debe de ventura. Mira cómo brilla tu piel, está dura. Dímelo, dímelo con el de esta dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú tienes el sight. Otra como tu mami no hay. Véngate, dale, pum, ay, ay. Tú tienes el sight. Otra como tu mami no hay. Véngate, dale, pum, ay, ay. Tú tienes el sight. Otra como tu mami no hay.